Saludos, amigas y amigos, bienvenidos a Noticias al Punto por Luna, TV Canal 53. Yo soy Javier Taveras, en Santiago estuvo lloviendo una parte de Santiago en la tarde de hoy. Parece que septiembre pretende despedirse con agua en diferentes puntos del país. Hay que estar atentos, pues hay algunos fenómenos atmosféricos que estarían acercándose a la República Dominicana en los próximos días. Inmediatamente vamos a pasar a las informaciones. Aquí están los titulares. En medio del dolor, velan a adolescente de 14 años que murió tras ser alcanzada por una bala en Santiago. Autoridades capturan al presunto autor. Investigan a dos detenidos por el robo de una recién nacida en maternidad de Santiago. Un dominicano le quita la vida a su pareja en España. Autoridades realizan las investigaciones del lugar. Vamos a conocer los detalles de estas y las demás informaciones nacionales e internacionales. La joven, la adolescente de apenas 14 años de edad, Nashla Pichardo Veras, que perdió la vida mientras estaba durmiendo en su casa en el sector de Buenos Aires, en la parte norte de Santiago. Sus familiares realizaron en el día de hoy, con mucho dolor, consternación y también reclamo de justicia, el velatorio del cuerpo sin vida de esta adolescente. Todavía en medio del asombro y obviamente de la tristeza al realizar estos procesos cristianos, pidieron que se haga justicia y que haga todo el peso de la ley sobre el que ellos dicen es el culpable de este hecho. Que me le cante la pena máxima, sin apelación ninguna, sin excusa ninguna, porque él sabe bien lo que estaba haciendo y mi hija estaba acostada. Ahora, si mi hija estuviera a esas horas en la calle, yo dijera yo fuera mal padre, los padres somos responsables. Por ese personaje, no se sabe ni qué, qué es lo que tenía en la cabeza, porque él sabe bien lo que hizo. Y eso no fue ningún disparo al aire, se fue un intento de homicidio y lo logró. Y yo quiero justicia. Bueno, mi hija, ese ser maravilloso quedará en mi corazón. No habrá un espacio más que nadie me lo llene ahí. Ya ningún hijo que yo tenga me va a llenar a mí ese espacio vacío que me dejó mi muchacho, mi negra. Mi doble, mi personalidad. Ese tiro no fue para el aire, ese tiro fue directamente a la casa. Y pasó a la tabla y allá fue adotada la niña y la mató, matadita. Así que yo le pido mucha justicia. Él cometió ese hecho por estar tomando en la bebida, como hay muchas personas que han cometido sus errores. Yo él lo he cometido y Dios, ya gracias a Dios, me ha liberado de todo el supercance que yo he tenido. Y nosotros le dijimos que nosotros lo perdonamos, que nosotros lo perdonamos. Mi hermana habló con él también y lo perdonó. Pero él está destrozado, él dice que se quiere ajoicar. Yo le dije que no, que no tome nada con su vida, lamentablemente. Continuando con este caso, la policía informó sobre el apresamiento de dos personas. Principal, quien está acusado de haber disparado y confesó haber cometido el hecho. Al dejarse llevar de la alegría y disparar supuestamente al aire, Noel Fernando Esteves Esteves, alias El Guachi, se encuentra detenido por las autoridades. Además de otra persona quien trasladó una motocicleta al presunto autor del hecho. Vamos a escuchar las declaraciones del vocero del Comando Ciudad Central de la Policía Nacional, el Capitán Pérez Valerio. En otro orden, siguiendo, dando respuesta a la población, la Policía Nacional les informa en esta dirección ciudad central que fue apresado el nombrado Noel Fernando Esteves Esteves, alias El Guachi. Esta persona, mediante una orden judicial, se apresa por la muerte de la adolescente de 14 años, quien pierde la vida cuando se encontraba en su casa en el sector Buenos Aires de esta ciudad de Santiago. La Policía Nacional está sonando a labor de inteligencia e investigación, apresa como presunto autor a Noel Fernando. Esta persona, quien se encuentra ya en manos del Ministerio Público, está para fines de sometimiento por el caso de la muerte de la menor de 14 años. Bueno, aunque por un lado el confeso indica que se dejó llevar de la emoción y disparó al aire, una de estas balas impactó a la joven, a la adolescente. Por su lado, como hemos escuchado, los familiares dicen que habría sido intencional, que disparó directamente hasta la casa de madera y esto provocó la muerte del adolescente. Sin embargo, es un hecho irreparable. El padre de la joven dice que le quitaron su vida, que a él no le importa nada. Y realmente cuando suceden casos como estos, de esta manera tan drástica, tan espeluznante a la vez, pues obviamente la sociedad se indigna. Primero, si fuera intencional, obviamente habría que investigarlo y ver cuáles serían esas razones que él entiende. Y debe caer todo el peso de la ley. Ahora, si no fue intencional, de todos modos, hay una situación que se repite en la República Dominicana y es el hecho de querer o creer que se tiene la potestad de disparar. Y es que, lamentablemente, hay personas que no tienen una personalidad, personas que no tienen ningún sentido común, pero a la vez, la única forma de sentirse grandes, fuertes, poderosos, a veces sentirse seres humanos u hombres, es con un arma en las manos. Y disparar al aire, sobre todo en estos tiempos que la población ha crecido bastante, que hay una densidad poblacional inmensa en la República Dominicana. Porque hace 50 años, 30 años, pues la densidad era menor y había personas cada ciertos metros. Los vecinos más cercanos estaban en algunos lugares lejos. Los barrios eran pequeños, con una población mínima en comparación. Pero hoy en día, cada tantos metros hay una gran cantidad de ciudadanos. Y esto, obviamente, es un homicidio. Y perder, hacer que una niña pierda la vida, una adolescente de 14 años de edad, porque la emoción, porque entendías que disparar al aire era la mejor forma de disfrutar. Y una niña perdió la vida, pero por otro lado, entonces, traerle problema a la familia de esa niña, traerle problema a tu familia. Y, ya por último, que es lo menos importante, durar 10 a 15 años detenido. Obviamente, si fuera de esta manera, quizás no se condene a más de ahí, lamentablemente. Porque en 10 o 15 años la niña no va a volver a vivir. En 20 tampoco, ni en 30, pero por lo menos tener un equilibrio. Estos actos deben terminar en la República Dominicana. Y esto no es fortuito, no es un hecho aislado. Esto ocurre frecuentemente todavía. Y no hay personas detenidas en muchos casos que disparan y, bueno, no surge nadie herido, por lo menos, pero deben detener a estas personas porque eso está prohibido. A esos individuos indecentes y maleducados y arrespetuosos y que cometen estos actos delictivos, por lo tanto, son delincuentes. El que dispara al aire es un delincuente. Y debe caer todo el peso de la ley, inclusive, aunque no haya una persona que resulte afectada. Pero hay muchas paredes y muchos techos en la República Dominicana, por balas de delincuentes que dispararon sin mirar las consecuencias. Muchos agujeros hay. Y personas que estuvieron a centímetros de perder la vida por un delincuente. Nos unimos al dolor de la familia, de Nashla. Y como ciudadano, como periodista, pedimos todo el peso de la ley y que se haga justicia con este caso. Aunque no haya sido la intención, pero desde que usted dispara al aire, está dispuesto a que alguien muera. Hay dos personas detenidas por el robo de una recién nacida en la maternidad René Clán de Guzmán, que opera en el Hospital Regional Presidente Estrella Ureña, en Santiago. Un hospital muy importante, una maternidad muy utilizada en Santiago de los Caballeros. El director de esta maternidad, el doctor Miguel Ortega, explicó que la madre dejó a la bebé al cuidado de una desconocida para dirigirse a la oficialía civil de la maternidad, supuestamente al declararla y al regresar no la encontró. Los detenidos se encontraron en la calle Restauración en Santiago, mientras tanto están siendo investigados por las autoridades. Esta dirección civil de la Policía Nacional tiene para informarles que la Policía Nacional, el Ministerio Público, en una rápida acción de recuperación de una infante captada, tiene a dos personas detenidas. Son Julio Ángel Sena Ferreira, de 27 años de edad, y Janeiri Cristina Cuello Cabrera, de 44 años de edad. Se les recuerda que esta infante fue raptada o robada de un centro hospitalario de esta ciudad de Santiago, donde en el centro de la ciudad, aquí próximo al parque Fernando Valerio, fue encontrada. La Policía Nacional y el Ministerio Público continúan con la investigación, continúan viendo la pericia con respecto a este caso, y se busca una persona más con respecto al rapto de esta niña. ¿Qué alega? ¿Por qué fue raptada? ¿Y qué relación guarda el hombre con la mujer que raptó a la niña? Muy bien. Según las investigaciones del Ministerio Público y la Policía, las personas que se encuentran detenidas, guardan relación con respecto a las personas que sustraen a la infante. Sin embargo, todavía está en el proceso investigativo, y el Ministerio Público se encuentra precisamente en este momento, en los interrogatorios de los detenidos, para determinar la responsabilidad e individualizar sobre el asunto penal de cada uno de ellos. Otro hecho que demuestra también la inseguridad, en el sentido general, la mala intención de muchas personas, y el descuido en una maternidad que lamentablemente, como hay muchos recién nacidos, criaturitas pequeñas, bueno, pues hay que verificar los bultos, las caras, dar seguimiento, hay que buscar la manera de que esto disminuya. Aumentar la seguridad en las maternidades en la República Dominicana no es el primer caso. Felicitamos a la policía que hizo su trabajo, a tiempo, inmediatamente. Se le da seguimiento, los familiares piden que se haga justicia también, o en este caso, por lo menos la niña fue recuperada, la bebé sin ningún daño, sana y salva. Y hay un dominicano detenido que se entregó a las autoridades españolas, luego de haberle quitado la vida a su pareja de 35 años, quien era de nacionalidad española, en el sector Villaverde, específicamente en el bloque de viviendas número 23, en la calle Doña Francisquita, en España. Según medios internacionales, Permín le propinó múltiples puñaladas en el cuello y en el pecho a su pareja Miguelina, también conocida como Milla. Detenido el presunto autor del asesinato de una mujer de 36 años en una vivienda del distrito madrileño de Villaverde. El hombre, que se presentó anoche en la comisaría del distrito de Ucera, Villaverde, ha sido detenido como presunto autor de un delito de homicidio. La principal hipótesis de los agentes es que se trata de un nuevo caso de violencia machista. El crimen ocurrió sobre las 4 de la madrugada del domingo en un edificio de la calle Doña Francisquita, donde presuntamente convivía la pareja. Al llegar los efectivos del SAMUR, la víctima... Presentaba múltiples heridas por arma blanca, situadas en la zona anterior de la parte superior del toras y también en el cuello, y tras 30 minutos de reanimación cardiopulmonar, la paciente no ha recuperado el pulso, con lo cual hemos tenido que, desgraciadamente, certificar su fallecimiento. Las primeras pesquisas apuntan a que la mujer de nacionalidad española habría sido agredida por el hombre, salió herida de uno de los pisos y bajó algunas escaleras hasta desplomarse en el rellano. Se desconoce si el agresor, dominicano de 30 años, contaba con antecedentes y por malos tratos. Tras cometer el hecho, el dominicano, quien según el diario español ABC, tiene antecedentes, huyó, pero luego se entregó ante la comisaría del distrito de Usera, Villaverde, y supuestamente confesó el crimen. ¡Qué pena! Y en otra información, el párroco de la Iglesia de las Mercedes, Francisco Rodríguez, manifestó su indignación con quienes supuestamente se identifican como discípulos del expresidente de la República, el profesor Juan Bosch, y que hoy ostentan una fortuna que no pueden ni siquiera justificar. Vamos a escuchar al religioso, que dice que le parece muy desagradable ver como políticos del entorno de Bosch se han hecho millonarios con el dinero del pueblo, mientras el ex presidente dio ejemplo de austeridad y correcto mensaje de seriedad y respeto del erario cuando duró pocos meses al recibir luego un golpe de Estado que sucedió el 25 de septiembre de 1963. Veamos. Un hombre que luchó, batalló y trabajó por el bien de todos, no por el bien personal. Un hombre sencillo y austero. ¿Por qué digo esto? Porque lamentablemente, muchos de los que se hacen pasar por él, hoy han caído en la corrupción. Y hoy no tienen cómo decir, o no pueden demostrar tantos millones que tienen, gente que no tienen cuando llegaron al poder y una chiva. Y hoy tienen tantos millones. Bien, muy atinado el párroco, recordando que se conmemoró este 25 de septiembre, un año más de ese momento en el que con ayuda de Estados Unidos, obviamente la política en la República Dominicana, liderada en ese momento por Joaquín Balaguer, quienes, entre otros, también acusaron a Juan Bosch y a su gobierno de ser un gobierno comunista y de incentivar el comunismo. Oiga, ¿cuál fue el motivo? Uno de los principales motivos de ese golpe de Estado que montó luego una dictadura militar por un tiempecito y, bueno, pues, se hicieron las elecciones, después se pudo recuperar algo en el 65, pero que Juan Bosch no pudo volver al poder. Sin embargo, se fue al exilio por un buen tiempo. Justamente este 25 de septiembre de 2023 murió una hija de Juan Bosch al cumplirse un aniversario más de este golpe de Estado contra el profesor Bosch, que no ha sido imitado por los miembros de sus partidos en los que él estuvo como fundador. No ha sido imitado, lamentablemente. Vamos a una pausa. A continuación damos más informaciones sobre todo lo que ocurre a nivel nacional e internacional. Le damos seguimiento a las denuncias de irregularidades en Edenorte por parte de un gerente de mediciones, entre otras informaciones, aquí en Noticias al Pundo. Quédense con nosotros. No se muevan. No se muevan.